Es que claro, esto no me da de frente, esto tiene que ser aquí. Y me da desde el punto de vista profesional, ¿cuál es mi luz? Nada, ya no me dice nada. Que sí, sí te digo, a ver, ¿qué pasa? Ay, Dios mío, yo no sé ni por ni nada. Mientras no te quede la cara blanca... No, 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 no. Claro, es que yo tengo aquí el efecto superestrella, yo soy... Me siento totalmente Bárbara Rey en el Camerino del Circo de los Leones, a ver. Ya, esta misma, venga, una menos, un toque menos. No, azul no, ahí perfecta, esa. Esta, ¿no? Sí, pa'lante. Venga. Un miércoles más, bienvenidos al Kiosco Rosa, Raúl. Buenos días. Bueno, yo no diría que hoy es un miércoles más, Jesús. No, es un miércoles excepcional, especial y muy emotivo. Especial, total, especial completamente. Sabes que estamos impactados, conmocionados también, emocionados. Total. Portada de Hola, Ana Obregón, la gran entrevista que se esperaba. Se había hablado mucho de la entrevista y por fin tenemos a Ana Obregón en portada de la revista Hola, donde, bueno, como no podía ser de otra manera, es una entrevista muy especial, muy emotiva y el titular, yo destacaría de la entrevista el titular que precisamente está en portada, ¿no? Ana simplemente dice que ahora ella ya no se quiere ir, porque durante estos seis meses es verdad que ella ha hecho muchas reflexiones en sus redes sociales en las que decía que echaba muchísimo de menos a su hijo, Alex, que murió el 13 de mayo y que se quería ir con él, que se quería ir con él, no lo ocultaba. Pero algo que nos alegra mucho es que Ana ya no es aquella Ana que decía que no le apetecía ponerse modelitos, ni ser la Ana artista, ni ser la Ana actriz. Ella simplemente quería ser la mamá de Alex, pero en este momento ya dice que ella no se quiere ir y que, bueno, que quiere seguir el legado de su hijo, de su hijo Alessandro, que tenía muchísimas cosas que hacer que no pudo hacer y entre esas cosas pues seguramente esté en lo que ya se ha comentado mucho, crear una fundación para ayudar a las personas con cáncer. Seguramente Ana también centra sus esfuerzos en crear algún tipo de organización para también ayudar a los animales, que Alex estaba muy involucrado con la causa de los animales. Por lo tanto, Alex ha dejado un legado en él que ahora Ana tiene la responsabilidad de coger las riendas. Y no hay que olvidar que hablando de animales precisamente se les murió su perrita Luna. Luna, sí. Para que Alex estaba muy unida. Yo decía que es la entrevista con el permiso Pantojil. Porque, claro, el universo Pantoja también viene pisando fuerte en el resto de revistas que todas hablan de lo mismo. ¿Tú qué podrías destacar de las revistas? Vamos a hablar en general. En general, pues, bueno, en general yo destacaría la revista Semana que es la más contundente para mí en el sentido de que Francisco Rivera y Cayetano van a por todas. Van a por todas contra Isabel para recuperar esos objetos que llevan años y años reclamando y que están en su derecho y evidentemente van a ir hasta el final. Y si el final es sentar ante un juez a Pantoja no les va a temblar el pulso, vaya. Isabel admitió por contrato que aquello era de los hijos y de repente cuando se iba a ejecutar la sentencia que le daba la razón a Francisco Cayetano denunció un robo en la finca de todas las pertenencias. Por lo tanto, es el momento en el que Isabel se trae sus palabras y que acepte... Y que no lo ha dicho cualquier persona. Que lo ha dicho su propio hijo que él ha visto esos objetos. O sea, que se puede meter en un lío importante. Y además ayer dijeron que la causa testifical es muy importante. Por lo tanto, simplemente si Kiko Rivera fuera como testigo y dijera que él ha visto tanto las espadas como los capotes como los trajes como las fundas de su padre en esa habitación tienen que aparecer. O sea que bueno, Isabel es ahora mismo contra las cuerdas. Bueno, escucha una cosa. Eso te iba a decir. ¿Esto cómo va a ser? Porque claro, si tenemos las campanadas de Ana Obregón y las de Pedroche que eso ya es un duelo de divas todavía hay una posibilidad de que emerja una tercera diva que es Isabel Pantoja que según la revista Semana está en conversaciones con Telecinco. O sea que la han llamado para interesarse para que dé las campanadas. No se sabe su respuesta. No sé si ha dicho algo. Sería un pelotazo, la verdad. Y otra cosa que te iba a decir... Cuéntame. Se me ha acabado. Chán, 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 chán. Espérate un segundo. Estoy frito. Belén Esteban. Espérate que es que estaba por aquí. ¿Qué pasa con Belén Esteban? Ah, bueno, claro. Importante, importante el tema de Belén Esteban porque tiene que tomar una decisión... Como quien no quiere la cosa como quien no quiere la cosa en un pequeño faldoncito en un faldon mínimo la revisa lecturas dice exclusiva Belén Esteban se plantea dejar sálvame. Pero ¿sabes qué pasa? Es muy bueno. Es que eso sí. Si es así realmente voy a aportar eso. Es un año. Ya hace un año estamos hablando de estamos hablando del año 2019 a principios del 19 cuando cuando se hablaba de su boda y se casó y todo esto se casó en junio del 19 ya se decía que en diciembre de ese año terminaba su contrato que ya no quiero decir se decía en la esquina de Chamberlín se decía en Telecinco y que ella no quería renovar porque su intención era después de haber pagado todo lo que ha pagado de Hacienda después de haber ganado a Toño todo lo que ha ganado que eso era suyo la caja de Toño el dinero de la boda por la exclusiva y el año de trabajado decían que ella quería dedicarse a su casa a su familia y a buscar a su bebé ¿cierto? Ahora puede ocurrir eso puede ocurrir que no renueve que se vaya o puede ocurrir que se vaya con su amigo Raúl ¿cierto? que nos vamos ya tengo frío hoy yo creo que sí a ver un segundo a ver si podemos comentar algo más 115 mensajes pero ¿quién está escribiendo en el grupo? bueno hasta la semana que viene hasta la semana que viene con más exclusiva más corazón esperemos que la semana que viene tengamos la portada que tenemos hoy de Ola pero con Isabel Pantoja hablando hablan de unas fotos y hablan de una entrevista que está a punto de dar la luz ojalá Dios mío imagínatela ¿qué dirá? bueno va a estar conciliadora sus hijos ya lo veremos bueno adiós adiós